Regresa una nueva temporada de 40 copas y estas son las verdaderas 40 copas hoy con Luis Alfonso que está hoy con nosotros para cero. A la vuelta. Melo papito, melo, muchas gracias. ¿Cómo le ve usted para el chupe? Hombre, ya soy muy malito. Bebí mucho, bebí mucho cuando estaba más pelado y hace poquito, pues hace unos añitos también le estaba pegando duro al chorro. Pero no, ya no aguanto una mesa echando pólvora, weón. Ya el otro día yo me tomo dos polas, al otro día amanezco encalambrao con una taqueta de ansiedad. De todo, chorro, pues guaro, tequila, whisky, lo que hubiera. ¿En conciertos también? No, no, nunca. Nunca, eso sí no. Yo los conciertos sí, para mí son sagrados. Respeto mucho al público, al doñor empresario, a mis músicos. Y la verdad, parcero, que no, no acostumbro a hacerlo. Bueno, pues muchas veces ya habrá viado, me han, eh, que tómese una, pues, que brinde. Yo, pero pues que yo coger así de cuenta mía, no, no, no me gusta. Pero hoy sí le vamos a meter un chorrito. Vamos a hacerle, a ver si nos da gastritis, que yo ando como en ayuna. No, ya, ya hasta la botella, ya tocó. Hágale, métale. Ya, el popular, ya pelotos, pichemos. Sí, ya. Conmigo la tía, ya no metimos a puta, ya pichemos, ¿sí o no? ¿Tenés algún brindis en particular? Echas el de las ánimas. Sí, claro, mío. Hágale, sin problema. El de las animitas, vea. Se fue. Saludes. Saludcita. Está bueno. Luis Alfonso, que está hoy con nosotros en estas 40 copas. Parce, quiero arrancar por una historia. Yo hice la tarea de fisgón y me puse a averiguar de todo lo que ha pasado en tu carrera. Bueno, voy a arrancar. ¿Cuántos años tenés? Treinta, treinta, treinta. ¿A qué edad te pegaste? Parce, pues, yo le digo la verdad, yo no sé. Porque, pues, esto es el tiempo que yo todavía no he asimilado, güeyón. O sea, yo lo que decía al rato en muchas entrevistas es que, hombre, yo en la casa soy papá, soy esposo, soy yerno, soy persona, ¿sí o qué? Y yo todo el día puedo andar en chanclitas, bacaneado, pero yo salgo a la tienda o a la calle, güeyón, y toda la gente, yo, Alfonso. O salgo a alguna parte sonando canciones mías, pasan carros con canciones mías. Entonces, yo digo, hijo de puta, la cosa está como una chimba, pues, está una cosa de locos, pero no asimila a uno como el crecimiento. Entonces, uno siempre sigue siendo como el minuto, la verdad, no sé, a qué edad nos pegamos. Pero tu primer totazo, digamos, a nivel musical, ¿fue a qué edad? Pues, hombre, yo creo que ese fue con el cover de El Precio de tu error. Eso yo creo que fue, yo grabé eso en pandemia, hace más o menos, ¿cuánto puede ser, Pablo? Que se pegó, pues, hay tres añitos. Eso es nada. Nada. Es que en tres años para acá, parcero, hemos tenido un crecimiento gigante, güeyón, gigante, gigante. Una cosa hermosa, bendecida, mejor dicho, no nos las creemos. ¿Cómo terminaste vos grabando esa canción? Porque además me dijeron que, es que, marica, que te has emocionado una cantidad y que esa canción ya casi era de 15 minutos. No, 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 digo la verdad. A ver, sí, al principio eso, la primera toma, como nosotros no trabajamos con click, ni con nada, ni así, pues, nada, como cuadriculado, sino así, algo como en vivo. Porque, mira, yo fui el primer colombiano en mi género que trajo de moda Colombia el formato de grabar en vivo. Hoy en día ya lo están haciendo varios colegas, ¿sí o qué? O sea, todo, el popular en bloque, que llaman. Sí, todo en vivo. Así como lo hace Grupo Firme en México, yo me di la pela y es un riesgo el hijueputa, te cuento porque, o sea, güeyón, vos sí, si vos no cantas un culo, apareces desafinado, o se desafinó una guitarra, o pifiaron, o pasó alguna cosa, así sale pa'l mundo, güeyón. O sea, pero sale con el toque y la esencia del momento. Entonces, comenzamos a grabar en vivo, escogimos 13 covers, entre ellos El Precio de tu Error y Gol. Ese cover fue una cosa de locos, güeyón, con El Contentoso, le fuimos el sello. Y ahora estás lanzando El Contentoso. Hoy estoy lanzando El Contentoso, claro. Este es el segundo disco de mi álbum, El Contentoso 2024, y se llama Contentoso. El primero fue lo que ella necesita, que lancé hace días con Yesu Uribe. Este sí vengo yo solito y una chimba de canción alegre, tienes que escucharla pa' que te tomen los chorros. No, yo soy más bebedor que periodista. Chimba. Realmente. ¿Vos por qué arrancaste a cantar? ¿Cuál es tu primer recuerdo que tienes como en memoria de la música? Todo empieza por mi abuelo materno, güeyón. Ese viejo yo leo todo y todo el amor por la música. Ese maricá era zapatero, muy humilde, pero mantenía siempre la pasión por la música mexicana. Veía mucho películas mexicanas, Cantinflas, Pedro Infante, de todo, güeyón. Y me ponía las peliculitas a blanco y negro. Y a mí me encantaba escuchar las rancheras, güeyón. Y desde ahí comencé a apasionarme, aprendérmelas a cantar. Después ya conseguí unas pisticas, empecé a aprender a cantar con pistas. Después ya aprendí a tocar guitarra. Y así fue un proceso. Estuve en coros de la iglesia, en una orquesta de niños. Estuve en grupitos de serenata. Hoy en día ya tengo mi combo, que es un combo de hijueputa, que es la banda Los Señorazos. Y seguimos dándole con el mismo amor desde el primer momento, güeyón. ¿Siempre camellaste en música o qué otros camellos tuviste antes de llamar? A mí lo único que me ha faltado es montar en gloria y dar culo, cucho. Yo he hecho de todo en la vida, güeyón. Fui heladero, vendí bubonais, vendí zapatos, vendí gasebosa, fui lechero. No, parcero, usted no me imagina, güeyón. Yo hice de todo en la vida, güeyón. Pero siempre amando la música. Se acaba el ratico para ir a ensayar, para ir a aprenderme cancioncitas y vea, aquí estamos. Bueno, voy a arrancar, usted todavía ahí le queda. Voy a arrancar ya con historias suyas. ¿Cómo fue eso que una vez en Cartagena se le cayó el escenario? ¿Qué fue? Uy, qué hijo de puta de asusto, parcero. Imagina que lo vimos por una isla y en esa isla pues tenían un, hasta ahora lo tienen, esos de unos parceros de nosotros. Y nos fuimos, nos contrataron, había una rumba ya pesada bacana y a mí me contrataron para ir a cantar con pistas. Y güeyón, y yo fui muy de malas, güeyón o de buenas, porque a la larga quedé con unas tetas así en la cara de una señora. Imagínate que había cantado un grupo de allanato, y era así, o sea, la tarima era hechiza pues, como decir una... ¿No está a un lado? No. ¿Qué, ni siquiera? No, no, no. Vea, así en la arena había un hueco, siempre como de dos metros para abajo, o sea, gonorrea. Y colocaron estivas de madera. Sí, 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 sí. Entonces con estivas la hicieron y toda la vuelta, pero esas estivas las pusieron a como 30 años, está más podrías que un hijo de puta. Y entonces allí ya cantó el grupo allanato, y dice que los allanatos pues siempre son bastantes, güeyón y brincan y toda la vuelta, entonces yo creo que la dejaron ya resentida. Y llego yo a cantar, y yo ahí paradito relajado, cuando comenzaron las señoras a venir, y dicen unas viejas más buenas que un puta, más bonitas que un hijo de puta. Entonces, ahí ahora a Samen a tomar 100 fotos conmigo, a huevonear y ahí a cantar, cuando yo siento es que vamos abajo, hijo de puta. Se partió esa tarima y quedamos abajo en un hueco, marica. Gracias a Dios no nos quebramos las huevas con esos clavos, güeyón. Y sabe que eso yo quedé con unas tetas en la cara, con un culo en la cabeza. No, eso me cayó gente encima como un hijo de puta, antes no nos aporríamos, marica. Pero vea, esas son las, esas ideas sí las rompimos. De literal, las rompimos. Ve, ¿cómo fue eso? Bueno, a ver, primera pregunta, ¿cuándo fue la primera vez que estuviste en la USA? La primera vez que yo conocí la USA, fue el día que yo fui a firmar con Sony y yo en latín, Sony de Estados Unidos. Me fui con Adán, con mi representante, y ese día yo más contento que un marica con cinco culos le di a mi parcero. Imagínate que nos fuimos por allá y es que a firmar. Y después voy y miro unas pantalonetas así de flamencos. Y yo con orrea, vámonos para Miami Beach, para la playita. Y me compré una pantaloneta de flamencos y nos fuimos descalzos desde el carro hasta allá, hasta el mar con orrea. Y yo era más feliz que un hijueputa y yo para allá echando baño. Y eso, unas rusas para allá y un poco de monas para allá echando baño, todas insoladas, llevadas del hijueputa y yo todo contento. Pasó el buque de Isma, yo no sé qué buque, porque pasó un coso grandote como uno de esos... ¿Un crucero? Un crucero. Nunca había visto un crucero, así de cerca. Pasé muy bueno y Adán como ese huevoncito del 10 con el celular. Claro. No marica, yo no me voy a meter, tengo que hacer reuniones y yo ni chimba. Lo cogí y lo metí hasta el fondo y sí, huevoncito, con el agua aquí en las tetillas y con el celular, me voy a dar mensajes, que pecado, no disfrutó nada, huevón. Qué pecado el flaquito, huevón. Esa fue la primera vez que vimos a la USA, a Miami. Que fuiste a firmar, y hay otra anécdota que cuentan, no sé si con tanta gracia, que te presentaron al duro pues allá de Sony. Ay, qué pena tan hijueputa, huevón. El man de Sony es un man así alto, con gafitas. ¿Sí o qué? Y llega huevón, y yo soy muy imprudente. Y yo ahí, tan, 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 cuando va llegando y, a mucho gusto, es que yo soy el casique, pues por decirlo así en palabras, que se entiendan, yo soy el putas de acá. Y yo ahí huevón, yo sé con esa cara de hueva, yo no, quién iba a imaginar que usted era el dueño del lental con esa cara de bobo. Y ese man como que no me entendió, huevón. Y Adán me volteó a ver y, huevón, va a ser bruto. Qué pena tan hijo de puta mano. Y yo al rato, yo, es cierto que yo dije eso. Eso es como natural, pa' mí huevón, yo soy muy zafado, que pena con ese cuchu, pero un bacán huevón, un señorazo. Ve, mucha gente, cuando, cuando me ponía a llevar todas sus entrevistas, y veía todo lo que vos decías, veía yo los comentarios, y mucha gente escribía, ve, esos tics de este marica, qué, me tienen azarado. Papi, lo que pasa es que yo soy una persona ansiosa. Yo soy paciente. Porque mucha gente decía, ¿será que es, será que marica está, pues, embalado, huevido? No, yo le decía la verdad, para nadie es un secreto, yo cuando estuve niño, yo, yo probé todo, huevón, yo, yo me crié, pues, mucho tiempo en la calle, con los parceros y la vuelta, yo, 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 yo probé perico, yo probé vareta, mucho chorro, muchas cosas, pero hace muchos años, me dediqué a mi carrera, huevón, y entendí que, o eran las maricadas y, y, y el desorden, o era hacer un, una empresa, un imperio y una carrera exitosa. Entonces decidí mi carrera, muy saludable, ni siquiera tomo ya, pero marica, vea, lo que pasa es que yo soy una persona demasiado hiperactiva y ansiosa, yo nunca me quedo callado, todo el diablo, todo el día tengo que estar haciendo algo, duermo muy poquito, y encima, cuando Agustín nació mi bebé, ese huevón le dio una bronquiolitis por una vieja que fue a la, a la casa con gripa, huevón. Ok. Y al niño me lo metieron dos veces a UCI, estuvo muy grave, entonces yo me descompuse, me dio una crisis de depresión, toda la vuelta, ya yo, gracias a Dios en día está muy aliviadito, pero, tuve que tomar droga pa' locos, papi, yo tomaba clonazepam, marica, yo me tomaba un poco de chimbadas, dulce gotas de clonazepam, y no dormía así, imagínese, yo no comía, vea, yo soy fanático del arroz con huevo, marica, y yo había un arroz con huevo, yo me vomitaba, no me entraba la comida, de la ansiedad, no me entraba, de la depresión, yo entraba a la casa y veía esa cuna vacía, y ahí mismo a llorar, yo solo tomaba pedialite, y cosas líquidas para no morirme, yo quedé así como un gancho, quedé como los chivos de la costa, solo cacho de huevas, imagínese, y cuando de marica se alivió, ya comencé a echar pa' adelante, a echar pa' adelante, pero igual me quedan los rayones, de muchas cosas de la vida, yo soy muy ansioso, tengo más tis que un hijueputa, esos son los tis míos, estamos hablando de tu hijo, de Agustín, cuando él nació, le hacía falta una vitamina, ¿verdad? y que vos lo sacaste por una ventana, para que recibiera todo. Ay si marica, imagínate que, no, pero el niño estaba bien, lo que pasa era que había una vieja, carechimba y hueviputa, usted más fea que un pieza y hueviputa, es que yo me acuerdo, y me da rabia esa malpada, imagínese, yo nunca hablo así menos de una mujer, pero esa vieja y hueviputa, si me cayó muy mal, imagínese que, yo siendo papá huevón, bien asustado, porque el niño, recién nacidito, y llega, usted se ha visto, los moste ray, los moste rin, usted ha pillado que hay una secretaria, que tiene unas gafas así como puntudas, más fea que un hijueputa, igualita esa vieja huevón, hiciste tu papeles, ¿sabes qué? Sí huevón, parce llega y me dice esa cara de chimba, es que, oiga, ese niñito tiene que asolearlo, si no, no lo ve por ahí un mes metido, metido en una, una encubadora, no se lo dejan ver, y yo, ay color, yo me voy a morir, ¿qué voy a hacer con mi hijo, hijo de puta? Y yo vivía en Guarni, supuestamente está poniendo, es que amarillito, y sabe qué pana, en ese tiempo en Guarni había un invierno del hijueputa, y no salía el sol, no salía el sol huevón, y llueva hijueputa día y noche, y yo preocupado, yo mi hijo, hijueputa, me lo van a meter en la encubadora, y yo asarado, y yo en ese tiempo tenía un esparcito de los huevitos, un esparcito bolita, cuando iba a Guarni, por allá, por una parte que, que se llama, como un rompo, donde venden unas cosas de musa, de ollas y eso, y, y, y había un pedacito de seporillanos, en la plena autopista, y eso pasan tratomulas, como un hijueputa, y volquetas, cuando yo veo que abrí un poquitico el sol, hijueputa, y yo, mona, venga, pare, 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 ¿qué va a hacer? Y ahí mismo cogí el niño, le quité la ropa, y lo ve con el pañalito, y lo saqué por la ventana, huevón, lo saqué por la ventana, solía lo gona, así, así como, como, como el re león, como el re león, oiga, y lo saca por la ventana, y eso pasan tratomulas, qué susto, tan hijueputa, y yo no sé si fue que le sirvió, porque al final no me lo metieron a la incubadora, pero, pero son cosas, son cosas que, decisiones de la vida, huevón, el desespero, y de cuenta hay una persona, huevón, que aconseja mal, porque ella fácilmente me hubiera hecho, de una manera diferente, huevón, pero hay gente que, que es pechifría, huevón, hay gente que, claro, como yo no soy el papá, entonces que muera este gran hijueputa, y un infarto, y prácticamente, me tocó asolear al viejo por la ventana, qué pecado mi niño, yo creo que le quedaron, los cachetes llenos de tisnes, todas las tratorias que pasaban a mi hijo, que pecado mi mono, huevón, ve, cómo, cómo te va manejando camión, súper, me encanta, aprendí desde muy niño a manejar camioncito, vendiendo leche, huevón, me encanta, me encanta, ganabas cuánto cuando estabas, haciendo eso, cuando estabas viniendo bonáis, vos te acordás cuánta plata te hacías vos al mes, yo me ganabas, me ganaba 100 pesos por bonáis, o sea, para hacerme 20 mil pesitos, me toca vender 200 bonáis, y vaya a vender los peces, difícil, huevón, para darse un día de 20 mil, era un día volteando completamente, en un solazo el, y fue puta, después te acordás, cuál fue el primer show tuyo, que cobraste serio, y cuánto cobraste, no de los shows de 100 lucas pues, sino el primer show, bueno, yo creo que ya cuando comencé a trabajar con la industria, yo creo que una vez vendimos un showcito, para, para Santa Fe de Antioquia, creo que cobramos como 10 o 15 palitos, ese día, ¿te acordás que hiciste con esa plata? Claro, huevón, fui a un mercado del hijo de puta, no es que me estaba muriendo de hambre, yo no tenía con qué comer huevón, hicimos un mercado del hijo de puta, y yo más contento, y ya después, ya comenzamos, ya comenzamos 15, 20, 40, 60, ahorita vamos, ¿cuánto? 110, ¿cierto? ya nos vamos a subir creo que 120, 140 creo que quedamos este año, ahí vamos cucho, con la ayuda de mi Dios, ¿cómo llegas vos a la industria? Vea, yo conocí a Adán, mi representante, en un cumpleaños, ahí me contrataron para cantar en una casa, le canté en el cumpleaños de él, y los pelados curiosos, este hijo de puta, canta, es talentoso, bueno, y Adán es primo del ciego, de, de Juan, de cerebro, sí, cerebro por pinky cerebro, por el ratón que escabezó un calvo, que parece así como un alien, y me presentaron a Gonorrea, y me escuchó cantarle a una ranchera a Capelle, y me dijo, no papi, usted venía para asesorarlo, hágale bienvenido a la industria, usted va a ser mi primer popular, que el resto de todos son urbanos, desde ese tiempo empezamos a camellar durísimo, hacer proyectos nacionales, internacionales, grabaciones, álbumes, después me firma Sony, que fue cuando, cuando llamaba Yami, el del belgafufo, qué pena con ese señor, y aquí vamos papi, ya comenzamos a trabajar con Whitey Roque, con la gente de Tujear, pues haciendo las cosas de plataformas digitales, mi esposa, que es mi community, le mete muy duro a las redes sociales, porque ella es la que las maneja, al styling mío, toda la vuelta, y empezamos a echar para adelante, huevo, poquito a poco. ¿Cuál es, cuál es tu miedo más grande, una vez entras a la industria de la música, yo creo que, no, yo le deciré, el mío más grande, es que yo vaya por la calle, y me encuentro un reggaetonero, y me diga, ya tú sabes, yo no sé, te imaginas, te imaginas, huevón, pero yo creo que, que para los artistas, yo creo que, ven esto como, como arte, y como un juego, y como hacer música, y ya está, y luego entra la gente, a la industria, no a la industria, Inc, sino a la industria de la música, y se da cuenta, que esto es vuelta, pues, que no es como lo pintan. Esto no es fácil, esto no es fácil, parceiro, porque a todos los días, todos los días, sale un, un nuevo talento, y como salen talentos regulares, salen talentos buenos, extras, o sea, gente que canta mucho, yo creo que esto es de, de bendiciones, de disciplina, de suerte, de, de fe, o sea, esto es un, esto es una lotería, huevón, es que, cantantes hay miles, huevón, y para nosotros, estar donde estamos, tener este proyecto, tan encaminado, quiere decir, que somos unos elegidos, por Dios, huevón, porque es que hay demasiada gente, huevón, somos agradecidos con la vida, con el público, con Dios, el equipo de trabajo, o sea, son puras bendiciones, diario. Mi canción favorita, de la, esto no es Dolex, para que se acabe a chora, mijo, tenga pues, ah, no, yo que me voy a echar ahí más a mí, por Dios, de mis canciones favoritas, hay una que es La Ex, o sea, hijueputa muy buena, pero no te gustaba tanto, cuando iba a salir, yo la, vea, yo le digo una cosa, la verdad, es la que menos, eso terminó siendo casi relleno del álbum, esa hijueputa, fue la, la que metimos por meterla, imagínate que, el álbum también era como 16 canciones, y nosotros, mi productor musical es mi baterista, con otro parcero que también fue músico mío, que se llama Camilo, mi baterista Felipe, son mis productores, y mi estudio, pues mi sello, se llama el Maquinomio Records, cierto, y resulta, Maquinomio porque es un manicomio, el hijueputa, y porque somos unas máquinas para hacer música, si me entendés, entonces, pues humildemente, sino que, pues obviamente, somos máquinas, de hacer música, o sea, máquinas, no porque nos creamos, uy, la máquina del puta, sino que, somos maquinitas de trabajo, para hacer música, y bueno, Cuchito, entonces, teníamos demasiados shows, y nos queda muy poquito tiempo, para armar el álbum, huevón, y entonces, cada horita, cada dos horitas, tan, 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 pegados en el computador, y pegados aquí, que grave, que la vuelta, y resulta que, el día se llegó, para grabar, todo el álbum, ese fue el álbum, El Señorazo, 2023, ese lo grabamos, en la, en el Orquidio Drama, en Medellín, ¿sí o qué? Parcero, y salieron 15 full, full, con todos los fulles, y faltaba una, que era la ex, esa hijueputa, salió chambona, o sea, la ex, era para que hubiera quedado, más trabajada, mejor, de muchas cosas, o sea, a la ex le faltó, ustedes como la escucharon, se pegó así, pero la ex tenía que haber quedado, más completa, ¿sí o qué? ¿qué hacemos con ese tema? ya metas a hijueputa, pues ya qué, ya qué vamos a hacer, metas lo que, lo que fue, güey, gol, la que menos, confianza le tenía, yo le tenía fe a muchas otras, más que a esa, y esa doble hijueputa, nos cayó la boca, hoy en día es mi, mi consentida, güey, es que se ganó, se ganó el respeto, una canción rara, güey, y payasta, y ahora, la que, está igual o más, mi palabra contra la de ellos, sí, la suasta, que palazo tan hijueputa, también, se está creciendo mucho, güey, vete, te confundió, te han confundido en la calle con alguien, pues, torre a su vida, con obra, pí, lo normal, sí, brapí, este, Leonardo DiCaprio, el, el del planeta de los simios, Oscar, Oscar, ¿cómo es que se llamaba? Oscar era el de protagonistas, ah, también me dicen Oscar, también me dicen Oscar, porque yo soy muy llorón, también me dicen Oscar, porque yo soy muy llorón, sí, yo soy muy sentimental, soy muy sentimental, la verdad, perro, es que, yo creo que si usted no tiene sentimiento, no sirve para ser artista, perro, o sea, en lo que usted haga de arte, dicen que los artistas, hay algún autor que hizo eso, dicen que los artistas tienen una capa menos de piel, sí, y que los obliga a sentir el doble, claro, marica, porque si usted es pintor, bailarín, cantante, cualquier cosa que tenga que ver con arte, tiene que ser sentimental, marica, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? Hace dos días, ¿por qué? porque salió una persona de mi empresa, que quise mucho, y pues fue muy duro para mí, no fue una decisión fácil, y lloré como lloran los hombres, pero lloré huevón, y bueno, hay que llorar, hay que desahogarnos, entonces, yo lloro mucho, por ejemplo, Agustín, Agustín me sale con cosas nuevas y lloro, para que aprendí a sumar, que vea que estoy contando hasta el 10, lloro, por ejemplo, me aprieto el pipí con la bragueta, lloro, cualquier cosa, cualquier chimba lloro, pero no te confundió, y ahora sí, por ejemplo, que te vean en la calle un supermercado o algo, y digan, hey, Johnny Rivera, no, 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 ¿sabes qué, güey, una vez un parcero, llegamos a Marinilla, pero yo todavía no era muy conocido, llegamos a Marinilla, por allá en Antioquia, a cantar en una discoteca, y me bajo yo, y Alfonso, y ahí eran unos pelados, cuidando carros ahí, todos acoleaditos, pues eran, eran como de la callecita, tirando sacolcito, cuando, uy, qué chimba, mostró una gotica, Luis Alfonso Posada, y yo, mirándole, me dio risa, y yo, en Capes Conorrea, tomámonos la gotica, Luis Alfonso Posada, güey, siempre, de pan cosita, uno por ahí, así con los coleguitos, es que se le han pasado muchas cosas, ¿no le pasó pues que en un avión, usted le dijo una vez a que estaba muy linda la mamá? Ay, qué pena, no, hasta que en la realidad se acuerda de todo lo mío, imagina que, que, que iban dos niñas, y yo ya una muy bonita, muy, muy, muy atalajadita, y me conocían pues, ay, Luis Alfonso, qué más, ya me hacía en la sillita, yo, ay, mi amor, qué más que tiene, ay, y cómo llama su mamá, y ella, es que, no, yo soy la mejor amiga, yo tengo 20 años, si no que era, qué pena, par, si no que era como toda gordita y toda satalajadita, así, güey, qué vergüenza tan hijo de puta, y yo, ah, no, qué pena, bueno, sí, y me hice el marica, y me hice el dormido, que me quedé dormido, no, yo, yo me quería tirar de ese avión, güey, qué pena tan hijo de puta, porque esa niña se sintió mal, güey, ve, eh, cuál es la canción que más, yo creo que, que, que ha pasado, que han salido, que están por salir, pero hay alguna cosa que hayas grabado, y que te haya dolido, que nunca haya salido, alguna colaboración, que sea, parcero, que me haya dolido, no, que me hubiera gustado, que se hubiera dado, porque, llevaba un trabajo, muy chimba, no voy a decir nombres, por, por no eres su testibilidad, y la cosa, pero, pero, fue una canción, que teníamos en el álbum, el señorazo, con un colega, que resulta que, a lo último, del género, del género, resulta que ya teníamos todo armado, todo hablado, todo ensayado, ya todo grabado, grabamos la canción en vivo, todo el, el video, o sea, estaba en el álbum, en el álbum de la ex, y un momento a otros, no sé qué pasó, salieron con raras, que no, que vea, que una cosa, o sea, yo no sé, nos dio a entender, que él era más grande, que nosotros, cierto, que él era más grande, que nosotros, y que porque él llamarse así, tenía que tener, tanto porcentaje, que tantas canciones mías nuevas, para él, entonces, yo cuento con un amiguito, que es muy decente, que se llama Juan Diego Medina, que es el ciego, y le dijo, oígale, no rey, hue puta, que déme esta canción, por el culo, entonces, no la hicimos, huevón, al tiempito, la tiró, la tiró con otro parcero, y no sé cómo les fue, pues la verdad, no sé si bien o mal, pero pues bacano pues, y eso fue lo que pasó. Vos que estás con el siempre querido ciego, y que te naturizo, y te naturizo grabando con todos los mexicanos, ¿has pensado en algún momento tirarte como para hacer una colaboración, con uno de esos urbanos, incluso que hacen parte de la industria? Aguanta parcero, y no estamos cerrados a la... ¿Están los planes, o ya se ha hecho algo de eso? ¿No has grabado nada así? No, pero, o sea, no lo hemos descartado, porque yo soy muy, muy, muy variable en los géneros, en la música, o sea, a mí me gusta grabar cualquier, cualquier canción, para mí la música es magia, huevón, ¿sí me entiendes? Yo no me sé, yo solo que, ah, que como yo soy popular, o ranchero, soy regional, entonces no voy a grabar con un reggaetón, o con un cumbia, o con un jijo, o con, no sé, huevón, ¿sí me entiendes? Incluso yo ya he hecho varios, varios como trapsitos, que fue con este marica de, que se llama, los hombres también lloran, una chimba, casi nunca sonó, porque en ese tiempo no estábamos tan, tan reconocidos, y de pronto no se le hizo un buen mercadeo, pero la canción es una chimba, se llama, los hombres también lloran, con este marica de, ¿cómo es que se llama, home? ¿Ah? No, con yo que hicimos otra, con yo que hicimos otra, Skinny, con Skinny, ese man es un puto, no sé cómo se llama, ¿Santiago? Con Skinny el de los Tropical, ese marica hicimos una chimba de tema, se llama los hombres también, ese también tiene sus tics, es un bacán, o sea, hemos hecho mucha música diferente, y mira mi sello, o sea, mi sello, es entre popular, colombiano, es bien colombiano, tiene algo de mexicano, pues como los instrumentos, que ya que tuba, que batería, muchas cosas, algo nuevo, o sea, una línea refrescante, y es algo que, que inauguramos nosotros, en el mercado popular colombiano, porque nadie tenía este sello, ¿si me entiendes? Cuando yo llego con el contentoso, a abrir la plaza, ya todos los colegas y todos, se animaron a hacer, lo mismo pues, como, como, como el mismo estilo, y las cosas, y les ha ido muy bien, entonces me siento muy orgulloso, huevón, porque yo literalmente, soy de los más nuevos, en el gremio de, de la música, porque ya pues, había mucha gente, con muchos años adelante mío, con un estilo muy marcado, llegamos nosotros, a refrescar como la línea un poquito, y eso ha sido un éxito, huevón, ha sido el sello, que nos ha caracterizado a nosotros, y la diferencia, entre muchos parceros, ¿a quién le debes alguna canción? Digo yo, ah, no a todo el mundo, o por, o porque digas, marica, yo le pago algún día, con él una canción, o porque le hayas prometido a alguien, yo le voy a hacer una canción a usted, ya le necesito a tu familia, claro marica, yo tengo una de las primeritas mías, que se llama esposa mía, una vez me acosté, yo no tenía sueño, yo en ese tiempo estaba más pelado, que un putas, yo no tenía ni con qué comer cargüeón, se lo digo así, y llego yo, yo creo que ya estaba Agustíncito, ya nacidito, y volteo a ver a mi señora, así, acostadita, con una baba seca, y una lagaña, la hijueputa, y yo me agarró a verla, huevor y tal, yo esta hijueputa, yo la amo mucho, y comencé a mirar las cositas, y ella, y hasta analizarla, y en 20 minutos, comencé a escribir en el celular, estaba muy cansado, de la notica ahí escrita, al otro día madrugué, y cogí la guitarra, y le compó esa esposa mía, una canción que fue para ella, muy bonita, para todas las esposas, a un parcero, el padrino y mi matrimonio, le dicen el gato, esa gonorrea una vez, se agarró por allá a chimbear con una vieja, y la mujer lo pilló, huevo, y lo echó, la berri onda lo echó, y nosotros salíamos mucho a caballo, porque yo en ese tiempo, como no era tan conocido, pues obviamente no camellaba tanto huevo, mantenía más tiempo en la casa, y salíamos a cabalgatear, y yo en ese tiempo, se me gustaba mucho el chorro, cuando esa gonorrea se emborracha, y ese niño me lo va a sincerar, estoy pasando unas necesidades amorosas, las hijueputas con esa mujer, yo me he hecho el orgulloso, me fui de la casa, todo, pero, me dolió volverla a ver, yo me dolió volverla a ver, chimba de título por una canción, anoté, mi mente, me dolió volverla a ver, la vi más linda, más empoderada, la vi más mamacita, ahí está, me dolió volverla a ver, porque pensé en el ayer, cuando en el amanecer, en sus brazos yo dormía, cuando sus besos tenía, y hoy que mi cama está fría, yo me siento enloquecer, ahí está, ya grabadita, entonces son cosas de, de la vida, de todos los días, las vivencias, de los amigos, de la familia mías, hay una hijueputa, que se llama el niño del barrio, que ya la tengo lista, para tirarla estos días, con la ayuda de mi Diosito, usted no sabe que canción, esa me sale mucho, la hice como basada en mi vida, muy hermosa, por ahí estos días, se la estallamos, para que la conozcan, ¿y contás de qué? de mi vida, de que vengo de abajo, de todas las cosas, que hemos tenido que luchar, y que hoy en día, estamos creciendo, cuando piensas en el momento, en el que estuviste más abajo, y que decías, parce, ¿cómo voy a hacer yo, para salir de esta? ¿en qué momento piensas? en toda mi vida, en toda mi niñez, en mi infancia, pero si eso fuera una película, alguna escena que os digas, parce, me acuerdo de este día, claro marica, me acuerdo cuando yo estaba, acostado, y llegó mi padrastro borracho, a las 3 de la mañana, sácame de la casa, encerró a mi mamá, no me acuerdo, si la cascó o no, pues la encerró, me sacaron a mí, para la calle, y ese día, amanecí yo, debajo de una esquina, que había un techito, sentadito en un muro, a la fresca, meditando, no llorando, ni triste, meditando, y yo no marica, yo tengo que, que ser grande, yo tengo que, que tener plata, y echar para adelante, porque, yo toda la vida, no voy a estar humillado, por nadie, con los rea, entonces, esa humillación, me motivó, no me derrumbó, cucho, sino que me motivó, huevo, a salir adelante, y a ser alguien en la vida, ese día, pasaron unos, parceros, que eran los, no me cuesta esa palabra, pero pues sí, como los, los chirreticos del barrio, si me entiende, como los, los demonios del barrio, los que por ahí, salían por ahí a robar, y a tirar saco, y la vuelta, parcero de esos, le decían cebolla, ¿eso era en qué barrio, perdón? Bellhorizonte, Popayán, le decían cebolla, y yo no me olvido, que ese marica, traía una bolsita de panes, huevón, allá había una panadería, de una cuchita, que se llama Doña Otilia, que los pancitos, eran pambolas, redonditos, que eran como a 100 pesitos, y dice marica, venía así tomándose, como un fresquito, y venía comiendo pan, cuando dice, uy gonorrea, dice marica, ¿usted qué hace ahí mijo? yo no cebolla, me sacó esa gonorrea, mi padrastro, para la calle, pero todo bien, cucho, que yo amanezco aquí sentado, ah, entonces ya somos dos, y se me sentó, huevón, y comenzamos a conversar, y a echar risa, se me olvidó la tristeza del momento, y comenzó a arme pan de los de él, imagínese, una persona de la calle, compartiendo la comidita conmigo, huevón, uy parcero, entonces, yo creo que esas, esas marcas en mi vida, fueron las que a mí me hicieron tan humilde, huevón, ¿se me entiende? me han hecho aprender mucho, yo tengo 30 años, huevón, pero yo he vivido la vida, con mucha, con mucha, como, no sé, con mucha, sabiduría, con, con mucha alma, marica, yo soy una persona muy bohemia, por eso, huevón, y sabes que marica, y después grabé una canción, hace poco, que salió en el álbum de, con pasabordo y eso, que fue el álbum de la terraza, que se llama El Corrido de mi vida, huevón, se me viene, no sé por qué, cada que hablamos de, de mi infancia, se me viene ese, esa esquina, el parcero, yo ahí sentado comiendo parvita con agua, no sé, y grabé El Corrido de mi vida, cuando dice, escucha, dice, en la vida, ¿cómo es? en la vida, me he querido, ya, dice, desde niño a la vida, le he querido, muchas veces no hubo nada que comer, pero ahora el día arriba, me ha ayudado, mis problemas al fin, pude resolver, por un plato de comida, trabajaba, me humillaron, me hicieron sentir muy mal, me rodeé de gente buena y gente mala, uno que otro me quisieron despreciar, ella sigue, tacatacatacata, bajo el mundo, en el ayer fuiste a mi escuela, en las calles me la tuve que rifar, los demonios de mi barrio me cuidaron, cuando hambre y frío tuve que aguantar, cuando digo esa palabra, te estoy hablando de esa noche, de cebolla, sí, de cebollita, cuando los demonios de mi barrio me cuidaron, cuando hambre y frío tuve que aguantar, porque pues marica, yo ahí a la madrugada me dio hambre, y un frío el hijo de puta, y amanecí con el marica, ahí parchado, comiendo pancito, entonces son cosas que amo huevón, amo recordar con mucha pasión huevón, porque no la recuerdo con tristeza papi, la recuerdo con orgullo, eso son cosas de la vida que uno lo hace fuerte marica, que lo hace una mejor persona. Pues es Luis Alfonso que está con nosotros en estas 40 copas, que bueno uno sentarse con alguien que tenga tantas historias y tantas cosas, por contar y cantar, tengo una pregunta obligada, dos obligadas, la primera, cuál es la vez que más duro, eso lo hacemos siempre en 40 copas, cuál es la vez que más duro te han dado en un split de una canción? Yo no sé huevón, pregúntale a Pablo, porque esos maricas son los que saben lo digital, yo esa chiva no entiendo un culo, yo solo hago cantar. Tiene cara de que es verdad que me dice que nunca. No nunca, mira que si él dice que nunca es porque es así papi, porque yo te digo una cosa, gracias a Dios cuento con un equipo de trabajo muy profesional, que pronto antes de conocerlos, si me dieron mucho en la cabeza, no me pagaban shows, fue puta, me querían llevar por los cachos todo el mundo, sí, pero desde que ya pues estamos trabajando con Whitey Rocker, con la industria, nunca yo creo que no va a pasar un cacharras tu papi, gracias a Diosito, nunca. Y la otra es, grabas cosas en tu celular de música. Sí, claro, marica, yo por ejemplo, aquí estoy inspirado a un ejemplo, y saco la notica de Dios, tan 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 tarareo, con melodía. Eres capaz de mostrar una nota a vos de tu teléfono que tengas de esas. ¿Sabes qué pasó? Que mi teléfono lo boté estos días, porque le puse el remolque al carro, y me voy a recoger dos muelas que compramos, y yo no sé, me enchimbé, puse el celular en ese, y fue puta, yo no sé, salí para la calle, tengo un celular ya nuevo, entonces se me borró mucha cosa, pero, notas las que se perdieron, las que usted quiera. Bueno, me las quedé viendo. No, pero estos días que haga una nota se la mando. Es Luis Alfonso que está en esas 40 copas, el de Pirnos, hay nueva canción para que vaya. Desde el arranque. Y la pillen. Qué chupa que estés por acá, en 40 copas, Paz. Muchas gracias, parcero, por la invitación, hombre, ahí se vea, se va desahogando uno un poquito, de todas las cositas que de pronto nadie sabe en la vida, ¿sí o qué? Yo creo que esto de cebolla y el pancito no lo sabía nadie, pues sí sabían de los demonios y de los parceros del barrio eso, que yo había hablado cositas, pero estos detalles no, usted es el primero que lo sabe, huevo. Párate, ¿te han ofrecido alguna vez hacer una serie, novela o algo de tu vida? Sí, muchas veces me han dicho, venga, ¿cuándo vamos a hacerla? Pero yo sé que llega el día, incluso Esperanza Gómez me dijo que hiciéramos una serie, en vivo, en vivo, en vivo. ¿A quién te gustaría, que interpretara tu papel en una serie? Ah, yo no sé, huevo, pero, es que yo te voy a decir la verdad, yo por ejemplo soy fanático de una novela que llama Rigo, porque esa gonorrea es, es un montañero, o sea, es como un Luis Alfonso, pero ciclista, ese man comió mucha mierda, pana, y ese hijo de puta es, es montañero, es humilde, y soy muy parcero de Rigo, soy muy parcero de ese marica, entonces lo admiro muchísimo, marica, o sea, no solo por los logros que ha hecho en la cicla, sino porque es una persona que vale, hijo de puta, que se ha hecho a pulso, que ha comido mierda, o sea, con una persona con la que yo me identifico, si me entiendes, yo de Barrico y yo digo que es, que chimba que, que hay gente así, hijueputa, porque así soy yo también, si me entiendes, y para allá vamos, y para la cima poquito a poco, con la ayuda de mi diosito, pero, pero, me gustaría hacerla con un elenco bien, hijueputa, es que ese elenco de Rigo es bravo, es muy bravo, uy que hijueputas tan buenos, o sea, no hay uno malo, eso es un éxito, yo de la novela chimba, es que me he visto en la vida, yo del cartel de los sapos, los reyes, y rico, uy los reyes es muy bravo, esa hijueputa, para que tenéis, bye, bye G. Es que lo voy yo, es Luis Alfonso que está hoy en estas 40 copas, para ser así, no papi mío le pague por todo, ¿cuál es tu otro sería favorita para irnos? gonorrea hijueputa malparido, de todo un poquito, amén, carechimba, pero aquí nos quedaríamos en otro episodio, solo de eso, sí, para eso ganamos, como mi mujer, que sabe que le dice a mi hijo, que es muy palabroso, Agustín tiene cuatro años y medio, y llega huevón, y le pone el celular a grabar, y lo encierra en el baño, aquí él se va en el celular, y le dice, tienes diez minutos, para que te desahogues, y le diga en el celular, todas las groserías que quieras, pero cuando salgas del baño, ya no puedes ir con el heredillo, así como esa, el carechimba, hijueputa, 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 mamá ya terminé, ahí mismo le abre el huevo, y sale el mansito, chico de talito, mi guillo, pues es Luis Alfonso, que está con nosotros, en las 40 copas, saludos, 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 la buena mi gente, todo bien, saludos. y no hay nada, con la base. ¡Ah!